Hola, soy Jaime Cornejo y hoy quiero invitarlos a ser parte del cambio y participar en las elecciones presidenciales del Club de Regatas Lima. Quisiera invitar a los jóvenes que quieren hacer del regatas un mejor lugar. Quisiera invitar a los padres de familia que quieren que sus hijos se conviertan en los futuros deportistas y abanderados de nuestro club. Quisiera invitar a las madres que buscan un lugar más seguro para sus hijos. Quisiera invitar a los socios que no están dispuestos a ceder su derecho, a los que quieren dar su opinión y ser comunidad viva de nuestro club. A todos ellos, este 14 y 15 de marzo, unidos, podemos lograr un cambio.